¿Dónde? ¿A dónde estás tú? No, 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 no ¿Vamos para atrás? Sí ¿Vamos para atrás? Sí, para atrás ¿Vamos para atrás? Una maniobra pequeña para atrás Aquí los bloques están empezando a romper Están rompiendo algunos bloques La meta está ahí atrás La fosa del biodigestor Se va a poner un montén Para que pueda pasar por aquí Estas son las piletas Otro pegado Ahora sí Pues sí, dale Dale ¿Vas a agarrarme los galletas? Sí Dale Sí Espera, espera Atrás, atrás Atrás Es que es loco No, no Echa, bájalo más para acá A ver, súbelo, súbelo ahí yo Súbelo, súbelo Con todo y todo Trae como dos y medio Con todo y todo Trae como dos y medio Oye, ya está perdido Ya está perdido